Amigos, bienvenidos al episodio número 28 de esto que se llama Pokémon Quetzal, bicho lo que espero que estén teniendo un excelente día Nosotros continuamos aquí a las puertas del séptimo gimnasio de la región de Hoenn, donde lo dejamos Vamos a curar a los Pokés porque están un poco, por decirlo así, un poco jodidos, el Zunkern nos dejó muy jodidos Pero bueno, vamos a continuar el día de hoy con la historia porque creo que nos tenemos que enfrentar al equipo Magma No sé si al equipo Aqua nos tenemos que enfrentar el día de hoy Oye, ¿por qué quieres regresar al centro Pokémon Rey? No, ya, aquí, vamos, justamente, el equipo Magma está aquí en esta misma ciudad No voy a decir el nombre de la ciudad porque no sé cómo es en español Pero vamos a tener que ir al observador, aquí a, no sé, al centro de investigaciones A este edificio tenemos que ir y tenemos que pelear contra algunos reclutas, vamos a ver Si se puede solamente con dos, mira, yo con dos estoy mejor, sinceramente A ver, primer recluta, ¿qué nos sacas? Un Pokémon, y es Estakataka Estakataka Y le hacemos un Conchafilo casi la mitad de la vida Lanzarrocas Interesante, ¿eh? Interesante por demás La verdad es que... Perdón La verdad es que... Estakataka es un Pokémon muy fuerte No por nada es un Ultra Ente Tipo Roca Puedo hacerle Otro... Otro Conchafilo Pero me estoy arriesgando a que me dé un crítico Podría cambiar y podría sacar a Ajax O a Tijeras mismamente Vamos a sacar a Tijeras No, no me quiero arriesgar O sea, no me quiero arriesgar el día de hoy Porque... Automatización Se sube el ataque A la velocidad Ok Sí, no me quiero arriesgar el día de hoy Porque... Ya estamos cerca de terminar... Eh... Los gimnasios Estamos cerca del alto mando Y perder Pokés Sinceramente... No me... No me gusta la idea No es muy efectivo Al parecer Estakataka es... 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 Roca algo, ¿no? Roca algo No sé... Roca que sea Lo voy a investigar en este momento Pero... Derrotadísimo Estakataka Es... Estakataka Roca que es? Roca cero Es roca cero Ah... Vale, 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 vale Perdón No... La verdad es que no sabía que... Que Estakataka compartía el tipo acero Creo que aquí... Pinsir nos hubiera venido de maravilla Con los ataques de... De tipo lucha Lunala Ok Nivel 29 Eso es bueno Vamos a hacer la escaramuza Para aprovechar el bug Tampoco le hacemos mucho, eh No le hacemos mucho a Lunala Eh... Buah Vamos con... Vamos con Yuko Podríamos ir con Roshi Sí Pero creo que Yuko es más potencia En este momento Eh... Tajo aéreo Ok Perfecto Rayo confuso A ver Eh... Lunala es un poco Rápido Por lo que estamos viendo Bueno Yuko no es que está precisamente muy rápido Por la... Por la... Naturaleza Pero Lunala estamos viendo que rápido A pesar de ser nivel 29 Y que nos... Puede complicar Ahí está Qué bueno que estaba al nivel 29 Y no a niveles 35 Para arriba El Arbitar Con el Arbitar Vamos con Tattoo Pero... Pero sencillo, eh Vamos con Tattoo Qué bonito el Arbitar Eh... Vamos a la Segura ¿No? Atacar con... Con Tipo Planta Eh... El Arbitar para el suelo Y cuál es tu último Poke Arrokuda Nos quedamos ¿Es la evolución o la Prebo? La Prebo de... La Prebo Confirmamos La... La Prebo de Barrascuda ¿Es? Barrascuda Vamos a decir que sí es Barrascuda Arrokuda Perfecto Nivel 34, eh Ojo que también Los niveles de los Pokes de este... De este recluta Iban... Iban subiendo Gracias No me dieron tiempo Ni siquiera De cambiar de Pokémon Pero bueno Subo Y me están esperando Ya tres tipos ahí A ver ¿Qué me sacas? ¡Kiogre! Ok Ok Lunala Kiogre Uf Espero que no tenga rayo hielo Espero que el nivel 36 No tenga rayo hielo Súper efectivo Estamos en un problema Tan grande y tan gordo Como un Wylord Porque puedo sacar a Yuko Puedo Rayo hielo Rayo hielo va por especial A ver Suponiendo que va por especial 85 70 88 90 96 Y tiene chaleco asalto Wow Vamos con Yuko A ver Es que sacar a Coraje También significaría Arriesgar A que le pegara Otro ataque Rayo hielo A Yuko no le va Uf No le debería de hacer tanto Como le hizo a A Libani Ola de agua Aguanta Por favor No critico No No sé No sé Vamos con Coraje Que haga escaramuza Y vamos viendo Perdí A uno de los mejores Pokés que tenía Salía de emergencia Vamos a entrar con turno limpio Vamos con tijeras ¡Ah! Perdí a uno de los mejores Pokés Tijera X Rayo hielo No me No me congeles Por favor No me congeles Acabó la lluvia Perfecto Vaya Acuacola ¡Ah! No 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 A ver Me sabe muy mal Me sabe muy muy mal De todo Estamos Vaya que jodidos Y no podemos curar No podemos cambiar No podemos curar No podemos hacer nada ¿Qué me sacas? ¡Un Gudra! Aquí ya no va a aplicar La habilidad Aquí ya no va a aplicar La habilidad Aquí No tengo nadie Con ataques Ni de tipo Dragón Ni de tipo Hielo Contra Gudra Es que Coraje está Muy Pero muy Tocado Lo mismo que Tijeras y Libani Tendría que sacar A Roshi O Ajax Vamos a sacar Ajax Puede 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 ser Puede ser Que tenga Algo de fuego No sé Danza Lluvia Ya estamos Con las Danzas Lluvias Ya estamos Con las Danzas Lluvias Vamos a hacerle Picadura A ver Esto es bueno Tiene casco dentado Ajax Cuanto le baja Dime que le bajas Ok Más de lo que Gudra nos bajó A nosotros Picadura Baja Algo Bien Pero de todos Modos Drago Aliento Me puede Paralizar De todos Modos Me sabe Me sabe Muy mal O sea Saben Ya Ya es No sé Es muy complicado Y se queda un PS Se queda Se queda un PS Trago aliento Hace crítico Genial Sí Claro que sí ¿Por qué no? Vamos a ser un crítico Por supuesto Eh ¿Por qué cuando no estamos en batallas de gimnasio? ¿Por qué cuando estamos en un día? No Ya ni siquiera digo de chill ¿Por qué cuando estamos en un día normal? Con poques Diez niveles abajo de los míos Vienen estas cosas ¿Qué me sacas? Código cero No sé si código cero tiene algo como para hacerle escaramuza Vamos con Roshi Yo no me riesgo Yo no me riesgo Qué bueno que no tenía persecución De verdad Tijera X Ok Código cero Si no estoy mal Es tipo normal Ah Tiene asa aéreo Por supuesto ¿Por qué no tiene asa aéreo? Código cero Creo que aguantamos otro asa aéreo Sí Si aguantábamos otro Solamente para ver si podemos quemarlo Porque quemándolo No Olvídenlo Vamos a sacar a tijeras Que tijeras por el acero sí aguanta más Y ahorita lo curamos Ok Ahorita curamos a tijeras ¿Qué nos baja? La defensa física La defensa física Restaurar todo Tenemos soda pop Vamos a utilizar la soda Vamos a utilizar la soda Asa aéreo Ok No me baja tanto Vamos con tijera X Vamos con tijera X No ¿Cómo te vas a quedar? ¿Cómo te vas a quedar a un PS? Maldita sea Ah Esto está Voy a tener que Voy a tener que gastar un Un restaurar todo Porque Es que la galleta 20 puntos Va a terminar siendo lo mismo Va a terminar siendo lo mismo Vamos a usar un restaurar todo Mira ya Me la suda Después de la muerte de Yuko Ya me la suda De verdad Yo creo que Es que Es más rápido Es más rápido este Código cero Es más rápido Entonces Si yo quería atacar Puede ser que Que nos hubiera hecho a ese aéreo Y a dormir Sí, ¿sabes qué? Yo Yo me voy a curar Y no sé si los que están allá abajo Pelean Pero Pero de verdad O sea Yo no me voy a arriesgar A que Otro de mis pokés Termine muerto Aquí la pregunta es ¿A quién metemos En lugar de Yuko? La verdad es que La araña Bikavolt No No es Bikavolt Perdón La araña ¿Cómo se llama? Galvántula Galvántula no No me da para nada La misma confianza De De Yuko No he leveleado A los nuevos Puede ser que Himido se entre Puede ser que Waspa No sé Eh Guadaña Pepillo A ver Hay algunos Que sí están leveleados Por ejemplo No sé Vamos a llevarnos a Peter Por si nos saca Un Un pokémon Más fuerte ¿Sabes? O sea Algo que Que necesite De Del tipo eléctrico Y Y por cierto Vamos a ponerle El imán Que tenemos Tenemos otro imán Tenemos otro imán Eh Objetos de batalla Aquí está El imán Y se lo vamos a dar A Peter 2 Es que Solamente tiene Electrotela A ver Puede aprender Algún ataque Por nivel Tikiweb Spiderweb Thunderweb Screech Eh Electrobola No La verdad No me renta Si prefiero Prefiero Electrotela A Electrobola Sinceramente Pero A ver Continuamos Continuamos Ah Que rabia De verdad Que rabia Tan joven Tan joven Que era Era Yuko Ustedes me dan algo No Bueno Quien sabe Acuérdense que En Silfco En Encanto Nos daban un Lapras Por salvarlos Estaban secuestraditos Ya quedan estos dos No Ah Maxi Y El recluta Si 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 Ok No se que fue esa animación Paco Estas aquí Para ayudarme Vamos a pelear Entonces Juntos Te parece A quien metemos Vamos a meter A A Coraje Vamos a meter A Tijeras Y vamos a meter A Roshi Vamos con esos tres Amigos Uff Que miedo Lo peor es que Maxi va a tener Metang Skarmory Y Agron Este va Full Full a cero Lo malo es que Sus pokes Van a estar Entre los niveles 40 Y 46 Tabitha y Maxi Pidgeot Y Dudrigon 47 El Pidgeot 47 Ok Esto está Muy Muy Mal Los dos se bostean Seguramente El Dudrigon Del Dudrigon Tiene piel tosca Ok Ah Que el chaleco Asalto Previene Que haga Movimientos De este tipo Pues vamos Con corte Furia Espero Que no Ataquen Y si me Dejan a mi Atacar Suficiente Con corte Furia Creo Que podemos Tenerlo Muy resuelto El primer Corte Furia Obviamente No va a ser Mucho Garra Metal Dime por favor Metank Que te vas a bostear El ataque Perfecto Se bostea El ataque Que era Zorua No Papito Te me vas a ir Te me vas a ir Con el segundo Corte Furia No A ver Entonces Si tienen A Dudrigon Si tienen A Dudrigon Para el suelo El Zorua No Se los juro Que A ver Esto No te lo Imaginas Pero Ni en el Competitivo Te lo Imaginas No se vuelve A bostear El ataque Ahora si No sacan Al verdadero Dudrigon Con razón Cuando le hizo El primer Garra Metal No No se inmutó El Dudrigon Esto está mal Que bueno Que se puso El reflejo Otro Otro Ok Perfecto Pantalla Luz Otro corte Furia Y Pidgeot Para el suelo Es que Pidgeot No me Preocupa Mucho Ahora Ok Esto ya No me Gusto Me Preocupa Del Dudrigon Su piel Tosca Eso Me Preocupa Estarlo Atacando Tanto Que me Baje A mi La Vida Pidgeot Para el suelo Lo siguiente Que me va a sacar También se va a ir Para el suelo Dicho sea de paso Se acabó El reflejo Metank Se va a ir Para casa Piro Al 48 Este si me Preocupa Mucho más Corte Furia Por esto Me preocupaba Mucho más Adiós Metank Te va a ir Mejor En el Dif No saben Lo afortunado Que me siento Que No Me hayan Atacado A mi Todavía Ok Venganza Perfecto Estamos Bien Y el otro Poké Es Drowsy Ok Drowsy Ataca Agron Voy a pegarle Con corte Furia Al Drudigon Agron Se protege No Me va a hacer A mi Suaver No sé No sé No te pegues Coraje No te pegues Por favor Por el guion Por tus seguidores Por todos Bien Coraje Bien Carajo La piel Tosca Me la suda Me la suda Coraje Se está sacando Todo lo que trae Entre las piernas Y Sceptile Corte Furia Al Sceptile Agilidad Me la suda Lo único malo Aquí es que El Drowsy Nos hizo Swagger Psíquico A Coraje No te golpees Por favor No se golpea Si golpea Sceptile Y pa'l suelo Bien Ay no Agron Papito Aquí estamos Teniendo una batalla Pokémon de verdad Hazte a un lado No te vayan a pegar Papito De verdad Salida de emergencia Si Pero no importa Porque vamos a sacar Asisor con tijera X Drowsy Al 49 Esto me pone a pensar Muchas cosas Muchas cosas Tijeras Usa tijera X Mira Ay nos vuelve a hacer Con toneo Nos vuelve a hacer Con toneo Por favor Golpea tijeras Por favor Gracias Gracias El Drowsy Pa'l suelo Uh Eh Un combate De verdad Donde íbamos Muy 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 bajos De nivel Lo sacamos Bien Lo sacamos Bien amigos Lo sacamos Bien Ahora van a querer Ir a A despertar A Graudon ¿Verdad? Bueno Ahora vamos a tener Que ir a A la guarida Del equipo Del equipo aqua Creo yo Quiere que Ah Ok Quiere que lo veamos En Roosboard City ¿No? Algo así Algo así Entendí De lo poco que leí De lo que Ni me interesaba Algo así Creo que nos quiso decir Yo voy a regresar A curarme Porque Porque yo Yo ya no me fío En este juego Mira Yo ya no me fío De nada La verdad La verdad Dicho sea de paso Coraje Se sacó Todo lo que tiene Entre las piernas Para derrotar Al equipo Magma Pero bueno Después De este trágico Episodio Con muchas emociones Amigos Vamos a dejarlo Por aquí Ya lo saben amigos Pueden dejar Un tremendísimo like Comenten Compartan Suscríbanse Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos En el siguiente capítulo Que tengan Un excelente día ¡Adiós!